¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Saline, saline! ¡Nero! ¡Sale ayer que salimos largos! ¡Siempre! ¡Arriba! 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 ¡Xif mutation! ¡Dale! ¡Dale! ¡S怎1 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Quinte, te cae! ¡Dale, dale, dale! ¡Armense, armense! ¡Estoy bien! ¡Sale! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Vuelta, muchachos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vaya, armate! ¡Atrás, atrás! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! Tranquilo, somos 3 ¡Bien, casi! Tranquilo, rápido Tranquilo, rápido ¡Garra, gara, gara! ¡Esto, dale! La barca ahí ¡Vuelvan, dale, vuelvan! ¡Garra, arquero, rápido! ¡Rupi, que gano, dale! ¡Alejano! ¡Gurín! ¡Guerra, leve! ¡Garra, leve! ¡Agora, alejano! ¡Pero no se bab sólo! ¡Ey, buena, buena! ¡eniz... ¡Nitér вариант! ¡Gracias para que skinny! ¡Ey un brazo, madre, un viejo muy lento, genauso hace Community! ¡Ey, está una size aproximación! ¡No se lograrán away! ¡Ey, basta! ¡No se lograrás! Escuchamos una sola cosa. Entonces vamos a ir a lo mejor. Bajó un cabrón. No, no, no. No, no, no. Bajó un cabrón. No, no, no. No le cuesta a él, boludo. No, no. No, no. ¡Fuega, vamos! ¡Salgamos! Ahí, Javier, ahí. Más cerca, Javier. Más cerca, Javier, más cerca. Javier, es un muchacho que es tuyo. ¡Vale! ¡Joder! ¡Bien! 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 ¡Bien, Thiago! ¡Bien! 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 una segunda gordo en este lado el negro en serio en serio los brazos si yo que estoy acá estoy atrás en serio en serio en eso en ese lado en ese lado en ese lado a r a a un no ¡Vamos! ¡Tiple! ¡Vamos! 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 ¡Arco! ¡Gol! ¡Bien! ¡Arco! ¡Ves, carajo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué tío de eso! ¡Y bueno, era muy feliz! ¡Vamos! ¡Vaya, espérate! ¡Vaya, espérate! ¡Vaya, espérate! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Otra! ¡Arco! ¡No, no! ¡Que huay, huay! ¡Ay, chonfí! ¡Ay, chonfí! ¡Muchísimas gracias! ¡Jajaja! ¡Eres molada! ¡Muchísimas gracias! ¡Más el boludo era un golazo! ¡Era hermoso! ¡Casate Rulo! ¡Perno, pérprocessen! ¡Notos protéus! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marco! ¡Marco ya es churri! ¡Voy bien! ¡Bien, carajo! ¡No sabré bien! ¡Lo sabré bien! ¡Mala patante! ¡No sabré bien! ¡No sabré bien! ¡No sabré bien! ¡Cuidado, chavales! ¡No sabré bien! ¡Ah, no! ¡Me miras mal! ¡Ah, está perfecto! Pero que no la miras bien ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo tenia en el bolso Lo tenia en el bolso Lo tenia en el bolso Me ando a encontrar la obra Si, a mi este creo que se me cerró por lo mismo Pierdo los aritos y no me volví a poner ahí Y se me cerró creo Y no me voy a volar pinchar ni en pedo No me gusta Prefiero tatuarme Con el tatu no tengo problemas, con los aritos si A mi Hoy pienso y me daría bastante mal Seguramente El problema Lo vimos Si Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada 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 No 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 ¡Alex! ¡Poncho! ¡Alex! ¡Alex! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame el brazo! ¡Solo! ¡Foncho! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Escucho, le está profesional! ¡Bien, bien, bien! ¡Foncho! 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 Un año de novio Pero pará, pará Pero vos la apareciste Bueno, por eso el arito lo recuperé ¿Eh? Recuperé mi arito Estaba al lado de la patra de la mesa Una semana Pero todos los días No, no quiero blanco, te has tocado a él Guarda, guarda ¡Dale, Illa, dale! ¡Con todas! ¡Bien! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, picho! ¡Fue, fue! ¡Fue, boludo! ¡Fue, boludo! ¡Fue, boludo! ¡Fue, broma! ¡Fue, bro sol! ¡Fue, claramente, ¡ continuer! ¡Fue,ût! ¡ấn la tuve! ¡Fue, fiel c Rakajala! No, por favor, que te mejores Gracias Gracias ¡Fiel cakers! ¡Fiel cacería! ¡Fiel cacería! ¡Fiel cacería! ¡Fiel! ¡Fiel cacería! ¡Fiel cacería! ¡Fiel cacería! ¡Adelante la hocha! 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 ¡Adelante la hocha!